Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, tenemos un aviso doble, esta vez 2x1 Tenemos dos juegos que van a estar gratis a partir de este momento que estoy subiendo el video Van a estar gratis hasta el domingo o hasta el lunes, creo Son tres días en uno, en Dead by Daylight, que es el juego que estamos viendo en este momento Van a estar tres días a partir de hoy para jugarlo gratis en Steam Entran a la página de Steam y lo van a ver gratis, va a decir jugar, se lo pueden descargar y jugarlo totalmente gratis hasta el domingo Esto es porque Dead by Daylight cumple el tercer año, el tercer aniversario Y aparte salió el nuevo asesino, Goshface Y bueno, lo dejaron gratis entonces hasta el domingo 23, hasta el domingo 23 van a poder jugar a Dead by Daylight Y además, también está gratis en este momento, ya ahora mismo Y van a tener cuatro días para jugarlo, el juego Killing Floor 2 Así que son dos juegos, multijugador, cooperativo, para jugar con sus amigos, lo van a poder descargar ya mismo en este momento Cualquiera de los dos juegos y van a tener hasta el domingo para Dead by Daylight Y hasta el lunes, porque son cuatro días que quedan Para poder jugar Killing Floor Así que genial, quería avisarles de esto Esto me enteré recién, creo que hace dos horas recién habían publicado la noticia en Day by Daylight Y Killing Floor, no sé cuándo fue que avisaron, pero creo que hoy mismo ya lo pusieron gratis Así que nada, lo van a poder disfrutar entonces a cualquiera de los dos juegos gratis Acuérdense que es en Steam, lo voy a mostrar directamente Acá estoy en la web, estoy en la página de Killing Floor Bajan y van a ver acá el cartel que dice jugar En lugar de comprar, les va a salir el cartel que dice jugar Tanto en Killing Floor, que aparte Si se lo quieren comprar tiene un 67% de descuento En la edición estándar y también en las ediciones deluxe y todo eso Y además también tienen a Day by Daylight Acá el cartel que dice jugar Finalizan tres días Y también está en un 50% de descuento Day by Daylight Y supongo que los DLC también estarán en descuento O no, no, los DLC parece que no Lo que sí está en descuento son este tipo de cosas que hay acá Algunos packs El Halloween Edition y el Deluxe Edition No, el Deluxe Edition no está en descuento Pero el juego base sí está en descuento, el 50% Así que lo pueden probar Y antes de que termine Acá la promoción del descuento es hasta el 25 Tienen algunos días para pensárselo Lo pueden jugar gratis hasta el 23 Y tienen dos días más para pensárselo Si se lo quieren comprar a mitad de precio Así que bueno, nada Era para avisarle eso Para que se los puedan descargar Ya mismo, ahora mismo se los pueden descargar Y pueden jugar tranquilamente Gratis hasta el domingo Day by Daylight Y hasta el lunes como les decía Killing Floor 2 Nada más, lo dejo por acá el video Espero que les haya ayudado Ya sabés, si te gustó dale like Si no te suscribes, te suscribes para más Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau